...y que no es otro que San Nicolás de Bari, el gran amigo de los niños. Pero vamos a acercarnos para conocerlo mejor. ¿Quieren ustedes acompañarnos? Ah, el tiempo vuela y hay que terminar todos los juguetes para los niños de la tierra. Con el perdón de ustedes, pero los niños me esperan. La, 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 la. ¡Juguetilandia! ¿Qué será? ¡Ah! Es el lugar donde fabrican los juguetes. ¿Cuántos niños de todas partes del mundo, sin distinción de credo ni razas, se unen para hacer felices a los niños de la tierra? Un cocherito re, me dijo un día re, que si quería re, montar en coche re, y yo le dije re, con gran salero re, no quiero coche re, que me mareo re. El nombre de María, que cinco letras tiene, la M, la A, la R, la I, la A, María. M ¡Gracias! 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 Auf einer Flur vom fettem Glick, wo Gänseblümchen stand, da hörte sie von innen heim den Vogelkuckuck lustig schrein. Kuckuck, 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 Kuckuck. Kuckuck, 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 Kuckuckuck, Kuckuckuck, Kuckuckuckuck, Kuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuck Mambrú se fue a la guerra, qué dolor, qué dolor, qué pena. Mambrú se fue a la guerra y no sé cuándo vendrá. Que lo remí, que lo repá, no sé cuándo vendrá. Mambrú se fue a la guerra, qué dolor, qué dolor, qué pena. Y se fue por la Pascua o por la Trinidad. Que lo remí, que lo repá, o por la Trinidad. El patio de mi casa es particular. Se moja y se seca como los demás. Agáchate y vuélvete a agachar, que las agachaditas ya saben bailar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!